Bienvenidos a otro video informativo en el blog informativo eldragonario.com. Con su amigo y servidor DracoelDracool en el canal de DracoelDracool y veremos la siguiente nota. Muy buenas tardes, buenas noches. Continuamos con estos videos hasta que ya no se pueda. En este caso vamos a ver una vez más que en México no hay libertad de expresión y esto es a partir de una información que revela la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que a la vez pide. Yo creo que debería de exigir que estos casos se investiguen. Esto se puede encontrar en el blog y tanto en el sitio en donde se extrajo. El cual es, sin embargo, como el 90% de agresiones contra periodistas quedan impunes, revela la CNDH. Pide investigar casos. Y bueno, vamos con la información. El aumento de las agresiones a los periodistas en México y la impunidad que prevalece en el 90% de los casos afecta el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Y la consolidación democrática, denunció hoy la CNDH, o sea, el día de ayer, con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el organismo subrayó que quien atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión también lo hace contra la sociedad mexicana. Y sus instituciones democráticas. Aquí vamos a empezar con algo. No hay instituciones democráticas en este país. En la gran mayoría son miembros del Estado mexicano, ya sea a nivel estatal, municipal o federal, quienes atentan o asesinan a periodistas. Así, siguiendo esta línea, son las mismas autoridades, son los mismos funcionarios en los tres niveles de gobierno, quienes atentan contra la misma sociedad mexicana. Por ello, apuntó en un comunicado, es urgente que todas y cada una de las agresiones o crímenes contra periodistas se investiguen, esclarezcan y sancionen conforme a derecho. Solo en el 10% de las agresiones a periodistas o a medios de comunicación hay sentencias condenatorias y, por lo general, yo diría que son chivos expiatorios. Y en el 90% restante hay impunidad, lo que genera un clima adverso para el ejercicio periodístico y genera espacios de autocensura severo. En una recomendación emitida en febrero del 2016, la CNDH pidió que en cada indagatoria relacionada con agravios a periodistas se establezcan los hechos y se agoten las líneas de investigación, lo cual en realidad no hacen. Sobre todo, la relacionada con el ejercicio de la labor periodística. Además, se pronunció a favor de que las autoridades de justicia cuenten con fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra el ejercicio periodístico, especialmente en los estados como Veracruz, donde hay un elevado índice de ataques a periodísticos. Si existen, no tienen ni el presupuesto ni los dientes para actuar. Ahí es otro problema. De acuerdo con cifras de la CNDH, del 2000 a la fecha, 119 periodistas han sido asesinados. 12 de ellos, mujeres, 20 han desaparecido desde el 2005 y se han cometido 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación. Recordemos que uno de los medios víctimas es el siglo de Torreón. La institución reiteró hoy su compromiso de trabajar con todos los actores sociales para erradicar la violencia contra los comunicadores y poner fin a la impunidad con el objetivo de que los crímenes sean esclarecidos y los responsables llevados ante la justicia. Y pues, esto demuestra que en el país no hay libertad de expresión y también hay para reflexionar. Si eso le pasa a los periodistas, en donde hay leyes para su supuesta protección y defensa, imagínense, ¿qué harían con los que no son declarados periodistas o que no tienen en cuenta como periodistas? ¿Qué quiero decir a los que informan a través de redes sociales y de estos medios? Esto nos demuestra que la libertad de expresión en el país es solo un mito. Nos vemos en el siguiente video y les recuerdo antes de despedirme que pueden hacer su aportación al canal a través del botón de Paypal en el área de vínculos del canal o a través de Paypal al correo de draco1563.gmail.com Esto con la finalidad de que se puedan generar los recursos, mejorar el equipamiento de su servidor y hacer que este canal crezca. Nos vemos en el próximo video y muy buenas tardes.